Es un hombre que se enamora dos veces del mismo corazón, porque te volviste a enamorar del corazón de tu mujer, pero ya está dentro de otra mujer. El fin justifica los medios realmente. Serías capaz de asesinar a alguien, de convertirte en asesino, para salvar al ser humano que más quieres. Es Goy es presentado por Tiendas Beco, moda que inspira. La cachitería, el mejor cachito de Madrid. Estoy en el oficio de encontrar buenas historias, y estoy comprometida a documentarlas. A través de entrevistas, reportajes y recorridos, te presento historias personales, de éxito, de integración, superación, migración, historias con venezolanidad, historias de América Latina, de España, de Europa. Acompáñame cada semana a cruzar el maravilloso puente que nos une. Bienvenidos a Es Goy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Goy. Yo estoy completamente feliz porque en estos minutos me acompaña un hombre digno de celebrar. Un venezolano que lleva muchísimos años poniendo el nombre Venezuela en alto. Sí, con telenovelas, con libros. Él en sí es un referente en la escritura, en la poesía de habla hispana. Leonardo Padrón, en Madrid, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, y bueno, y por aprovechar estos minutos contigo. De verdad que, qué bueno tenerte. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. No, muy contento, muy contento de estar aquí contigo en tu programa. Para mí es inmensamente placentero volverte a ver y además en esta ciudad tan fabulosa. Así que, a tus órdenes. ¿Qué te trajo Madrid? A Madrid me trajeron varias cosas. Un viejo idilio con esta ciudad, de la que estoy profundamente enamorado. Quizá la razón más importante es que mis hijos ahora viven aquí. Y que vine a presentar un libro, mi libro más reciente, un libro de crónicas titulado Tiempos Feroces, que estuve haciendo unas firmas en la Feria del Libro de Madrid y una presentación también oficialmente, pues como todo libro merece su ritual de presentación. Entonces, bueno, y como verás, tenía sobradas razones para reincidir en esta maravilla ciudad. Leonardo, yo de verdad admiro profundamente tu trabajo. Permíteme tutearte aquí en esta entrevista, porque para los venezolanos eres tan nuestro, y además tú, tu actitud, tu carisma, siempre ha sido como muy cercano. Yo estoy feliz por lo que has venido haciendo. Obviamente has tenido un pico enorme por el éxito que ha tenido tu serie, Pálpito, para Netflix. Sin embargo, me llama más la atención el hecho de cruzar océanos para encontrarte con historias muy personales, ya sea con la escritura, aquí en la Feria del Libro, con tus hijos y con una ciudad que siempre te sonríe. ¿Tengo entendido? Así es. Quiero compartir contigo un texto que leí mientras preparaba esta entrevista y que llegó a mí un domingo del diario ABC. Lo escribe Andrés Calamaro, un gran artista. De hecho, es contemporáneo contigo. Y dice, Madrid es de los que la trabajan, es de los aficionados que defienden identitarios colores, de los tendidos en las ventas, de los madrileños nacidos dentro y fuera de Madrid, porque un madrileño nace donde le place y donde lo han parido. Pero ha de despojarse de sus taras culturales para ser ciudadano de la ciudad, abrazar esta identidad plural sin diluirla, salir del termo interior para abrazar al mundo en un mismo idioma. ¿Qué ciudad te mueve con locura que no sea Caracas? Bueno, esta es Madrid. Y estoy muy de acuerdo con la definición de Calamaro y con la definición que tantos artistas han hecho de Madrid. Madrid genera un shock de adrenalina y de alegría maravillosa. A mí me pasó, apenas salí del aeropuerto, sentí el envión, el entusiasmo. Yo soy animal urbano por definición, soy caraqueño por destino, pero he sentido en Madrid como el abrazo del anfitrión eterno, como esa mano que me dice, esta también es tu casa. Hay aquí un hervor cultural extraordinario y también todavía tiene ese aire pueblerino del que pasea por sus calles, del que se sienta en la esquina a tomarse las cañas, a comer sus tapas. Todavía se ejerce aquí el arte de la conversación, la tertulia. Bueno, además que es una ciudad exquisita, bellísima, fotogénica, preciosa, siempre está ataviada con sus mejores galas, tiene unos cielos ya famosos. El azul de Madrid es absolutamente famoso. Y yo me he dado cuenta que aquí soy profundamente feliz, reconociendo la arrasadora nostalgia que tengo por Caracas, que es diaria, permanente, está allí. Trato de domesticarla para convivir con ella, como toda persona que está en el exilio, que siempre trata de alguna manera lidiar con la pérdida del sentido de pertenencia, del sentir que ahorita no perteneces a ningún lugar. Yo aquí siento un poco que vuelvo a la casa y es una extraña y maravillosa sensación. ¿Tu hogar dónde está en este momento? Yo vivo a Miami, que también ha sido una ciudad muy amable, que nos ha recibido a mí y a María, que es mi esposa. Es una ciudad luminosa, una ciudad de agua. Y bueno, no puedo sino agradecerle a Miami que también nos haya abierto las puertas. Pero bueno, tiene otra dinámica. Creo que todavía es una ciudad en proceso de formación. No tiene la misma oferta cultural que puede tener una ciudad cosmopolita, como es Madrid o como es Nueva York o Londres. Bueno, la propia Caracas, en sus mejores tiempos, tenía una oferta cultural y gastronómica, una movida nocturna descomunal. Pero bueno, ahorita estamos todos jugando los dados del azar. Muchos venezolanos, millones de ellos. Entonces, bueno, tenemos que lidiar con eso y tenemos que asumir. Calamaro ya hablaba de ser ciudadano de la ciudad, que ahorita implica ser ciudadano del mundo, realmente para nosotros los venezolanos. ¿Cómo estás viviendo el tema migratorio? ¿Cómo y cuándo salió Leonardo Patrón de Venezuela? Yo salí en el 2017, ya son cinco años. Todavía no me lo creo, porque digamos, yo no salí voluntariamente. Me salieron. Yo fui por diez días a Miami, a un asunto de trabajo, con Mariaca. Y cuando iba a volver, la noche anterior me llamó un ejecutivo de la línea aérea a decirme que el SEBIN, la policía política del país, estaba preguntando en qué vuelo volví y a qué hora. Y el mismo me dijo, quédate. Con un tono tan grave en su voz que yo dije, bueno, tranquilo el teléfono, le dije, Mariaca, tenemos que quedarnos. De hecho, él me dijo, el ejecutivo que hizo ese llamado me dijo, yo tenía que llamarte porque yo no podía seguir durmiendo si no te llamaba y te avisaba. Eso significó ni siquiera ejercer el ritual de la despedida, ni siquiera despedirme de mis hijos que estaban allá en ese momento, de mi mamá que vivía sola. De hecho, mi mamá murió y yo no pude ir a enterrarla. Significó despedirme de mi biblioteca cuando tengo, no sé, cuarenta y pico de años construyendo una biblioteca. Toda una vida, ¿no? Entonces, eso fue una como avalancha de pérdidas instantáneas que, bueno, todos la hemos tenido. Todos los venezolanos en estas dos décadas y tanto, hemos cultivado el ardoroso arte de la pérdida. Tiendas Beco es el lugar ideal para darle inspiración a tu vida, donde te ofrecen los mejores productos de moda, hogar, deportes, niños. Con seis tiendas en Venezuela y con más de 50 años de tradición, Tiendas Beco es un referente en el país. Déjate sorprender. Tiendas Beco, moda que inspira. Para ti fue un, sabes, un blackout de vida el decir ya no puedo volver. Es que ni siquiera a ti te dio tiempo de meter en una mochila, en un bolso, esas pertenencias, ¿no? Como a la gente de la guerra, lamentablemente. ¿Sientes que has vivido en una guerra política, una guerra de país? ¿Cómo defines lo que sucede en Venezuela y lo que te ha sucedido a ti personalmente? Sí, yo siento que los venezolanos hemos estado viviendo los estragos de una guerra. Quizás sin el estruendo y la barbarie apocalíptica que tienen toda guerra, ¿no? Con el estruendo letal de las balas, de las bombas que caen sobre las grandes edificaciones, esa mortandad espantosa, pero en Venezuela ha habido una mortandad tremenda. Ha habido también mucha violencia, han habido balas, ha habido muertes, heridos, torturados, desaparecidos. Es decir, todo ese itinerario de guerra, de cualquier país en guerra, lo ha tenido Venezuela. De desplazados. Más de 6 millones de desplazados, ¿no? Entonces nos ha tocado a nosotros, que habíamos tenido un siglo XX bastante civilizado, incluso paradigmático para el resto de Latinoamérica, éramos la democracia referente. De repente se nos volteó la moneda de una manera tan brusca que perdimos lo más básico y valioso que puede tener un ser humano, que es una vida normal. Punto. Una vida normal. O sea, yo decía, yo quisiera recuperar mi normalidad. Cuando uno estaba en Venezuela, además decía, quisiera que cuando abra el grifo salga agua, que cuando levante el interruptor se prenda la luz, que haya internet, que ir al cine no implique poner en riesgo tu vida, hablar por teléfono sin la posibilidad bastante cierta de que te lo arranquen y todo esa desazón, esa crispación permanente bajo la crispación política que ha sido muy tremenda todos estos tiempos. Muy bien. Hizo que nos diéramos cuenta que un personaje, un caudillo bastante letal para la sociedad venezolana como lo fue Chávez, muy lleno de resentimiento, nos expropió no solamente empresas privadas, periódicos y tal, nos expropió la normalidad. Eso es lo que me parece a mí más tremendo. Porque, vaya, uno con la normalidad después se inventa el resto de la vida, ¿no? Pero ni siquiera teníamos el cauce de la normalidad. Narras bastante eso en tiempos feroces, esos momentos muy íntimos también de Leonardo Padrón, también como ese escritor desde lo íntimo, pero también como un observador del entorno, en tiempos feroces. ¿Cómo ves ahora la situación desde fuera? Bueno, a mí me preocupa porque ahorita en estos momentos la sociedad venezolana está en eso que llaman el estado de resignación, ¿no? Es decir, llega un momento que la gente justamente por la necesidad imperiosa de recuperar ciertas coordenadas de normalidad, bueno, empieza como a acostumbrarse, ¿no? Entonces, vamos a reestructurar la vida, a rearmarla, bajo estas nuevas reglas de juego, donde obviamente las libertades están restringidas, las violaciones de los derechos humanos abundan, donde hay un cerco económico tremendo, donde hay mucha precariedad. Pero bueno, la gente obviamente no puede estar todo el tiempo en crispación política, de resistencia combativa, porque, bueno, porque no, hay una cosa, hay una tendencia del ser humano a buscar también cierto estado de estabilidad, ¿no? Me preocupa por los que están adentro y por los que estamos afuera. O sea, todos estamos en situación de pérdida. Y cuando una sociedad entra en estado de resignación, el gobierno de turno o el régimen de turno, una dictadura en este caso, básicamente se termina de atornillar, pues, ¿no? Porque ya no hay, la resistencia no está en su estado de alarma, de alerta, ¿sabes? Ya está de alguna manera ocupándose de su propia vida, de su supervivencia. ¿Cómo ves a la oposición? ¿O cuántas oposiciones hay, si hay varias? Bueno, es que yo no sé si hay oposición. La oposición fue un lamentable fracaso, un fiasco, en el que todos los venezolanos pusimos muchísima confianza, voluntad. Es decir, yo particularmente incluso, que yo antes, nunca en mi vida tenía mayor interés por la agenda política del país, bueno, me involucré activamente, ¿no? Y pagué las consecuencias. En Venezuela también las pagué de distintas maneras, el chavismo me lo hizo saber, me pasó todas las facturas posibles. Y a mí me, yo a veces siento que la generación política que nos tocó no estaba a la altura del compromiso. Es decir, nos subestimó por completo la vileza y la habilidad del adversario y se entrampó en las propias encrucijadas de su ego. Es decir, cuando veíamos a nuestros líderes opositores, de alguna manera, destrozándose entre ellos para ver quién era el próximo líder o el futuro presidente del país y te dabas cuenta que además las estrategias eran toscas, improvisadas, no eran del calibre del enemigo a vencer. Bueno, terminamos todos decepcionándonos. Entonces, esa decepción también ha sido parte del lastre, ¿no? Porque, bueno, ha ayudado a que el régimen se apalanque en la propia mediocridad de la oposición. ¿En algún momento te arrepentiste por haberte involucrado como activista a dar tu cara y tu postura sobre lo que estaba sucediendo? No, no, para nada. Yo sentí que era una responsabilidad ciudadana. Es decir, además, nunca me identifiqué con ningún partido. Jamás. Hablaba con todos ellos, me sentaba, me preguntaban, me consultaban, les daba mi opinión. Hablaba en las redes, escribía mis crónicas semanales en el periódico El Nacional, en Pro Da Vinci, en Carabota Digital, en fin, en donde podía. Y eso me costó, por supuesto, pues, ¿no? Pero, no, yo me sentía absolutamente comprometido con el país, más allá del liderazgo opositor. Era un tema de, yo que viví durante 40 años en democracia, en los mejores momentos del país, que sabía lo que era vivir en democracia, que sabía lo que era poder elegir un presidente que durara 5 años, castigarlo con el voto, cambiarlo por el otro, que a lo mejor no iba a ser mejor, pero podías cambiarlo. Puedes tener, por ejemplo, el derecho a cambiarlo. Alternancia, sí. Claro. No, jamás, jamás me he arrepentido. Leonardo, ¿eres hoy día lo que quisiste ser hace 30 años? Esa es una buena pregunta. De cierta manera, sí. Sí. De hecho, lo que me acaba de pasar ahorita con Netflix, no me lo esperaba en este momento de mi vida. Tenía una carrera muy exitosa en mi país. No voy a jugar a la falsa modéstia. Era una carrera súper exitosa. Entonces, me sentía muy cómodo y tenía, además, la posibilidad de desarrollar mi carrera literaria y mi carrera televisiva, simultáneamente, me encantaba contarle historias a mi país. Ya le tenía agarrado el pulso a la gente de lo que le gustaba, de lo que no le gustaba. Y de repente, ¡pah! Me encuentro en otro sitio donde, al menos tuve la suerte de seguir trabajando en lo que hago. Pero, claro, me decía, mira, pero bueno, el humor del mexicano es distinto. La audiencia hispana en Estados Unidos es una amalgama de gente de Colombia, República Dominicana, de argentinos, de mexicanos, de cubanos. Y yo, ¡guau! Y parecía que todo el éxito que yo había labrado en décadas en mi país no era mayor credencial para los ejecutivos de las televisoras americanas ni mexicanas. Así como que vuelve a comprobar que sabes contar historias. Y bueno, me tocó eso, como volver a comprobarlo. Dentro de mí yo decía, en todo caso, a la gente, sea de la ciudadanía que sea, le gusta una buena historia. Punto. Es decir, las buenas historias son universales per se. Y nada lo demuestra mejor que Netflix, por ejemplo. Que ves que una historia hecha en Estados Unidos o en España o en Inglaterra o en Argentina o en México puede darle la vuelta al mundo. Puede ser número uno en cualquier lugar. Pero me tocó, bueno, primero comprobarlo o probarme ante el público mexicano, que no es un público fácil. Felizmente hice tres proyectos que ganaron el número uno de Sintonía. Y de repente llegó algo que yo no me estaba esperando. Yo te confieso que todas las noches me costaba ver series. Soy un consumidor de series tremendo, así como soy muy cinéfilo. Y por supuesto dentro de mí había un rincón que decía que sabroso sería escribir para Netflix o para Apple TV o para Amazon. No habías hecho ni el contacto, nada. No, no, no lo había hecho. Es que estaba ocupado tratando de contar las historias que yo estaba contando para Televisa y para Univisión. No había hecho la gestión, no estaba en mi radar. Y llegó esa llamada inesperada. Es como que si te hubiera tocado la puerta de la lotería y te dije, mira, aquí está el número ganador. Y bueno, me hacen esa propuesta. Queremos que está contigo. Queremos que una historia tuya en nuestra plataforma. Pero por supuesto, me dijeron, ¿tienes alguna historia allí a mano? No. Estoy trabajando en una para otro canal. Preséntanos una sinopsis. Un mes y medio, dos meses. Que ellos quisieran una historia mía no bastaba. Yo tenía que probarles que yo podía contar en formato de serie, que es otro código narrativo, y que podía ser exitoso. Eso implicaba una cantidad de desafíos y de miedos absolutos. Bueno, por supuesto, con el entusiasmo absoluto de ese reto, lo hice. Y bueno, pasó lo que pasó con Pálpito, que, pero te lo juro, voy a ser, que superó por lejos todas mis expectativas. Yo dije, ve estos poderes que funcionen en Latinoamérica, en Venezuela, la van a ver por solidaridad automática. Ah, es padrón, es buenísima. Oye, no, bueno, vamos a ver qué está siendo padrón. Y en Colombia, porque se produjo en Colombia. Pero incluso no sabía si iba a funcionar en México. Y de repente, cuando empiezo a ver que es número uno en Alemania, en Sudáfrica, en los países árabes, en la India, en Italia, en cuatro continentes. Fue número uno. Y yo no, o sea, ese no estaba en mis coordenadas. ¿Y qué temas estaban en tu radar junto al tráfico de órganos? O fuiste directo allí. ¿Cómo llegaste? No, no, llegué básicamente porque un escritor se pasea por todas las calles posibles, por todos los temas posibles. Lo que estaba era buscando una arena dramática para contar una historia donde pudiera tener a unos personajes en una situación límite. A mí me encanta poner a unos personajes en una situación, ¿sabes? Lo que llamamos una situación límite, es decir, una situación extrema, donde te pruebas en tu propia condición humana. Pruebas tu coraje, pruebas tus miedos, pruebas tus códigos morales. Y de repente, te lo juro que a mí me lo preguntan, ¿cómo se te ocurrió? Y yo no me acuerdo cómo se me ocurrió, pero ¿sabes qué maravilla? Se me ocurrió aquí en Madrid. Sí, porque estaba aquí, el año de la pandemia, en enero todavía no había aparecido la pandemia, estaba aquí mudando a mis hijos, caminando con ellos las calles de Madrid, buscando apartamentos, vamos a ver este, este no me gusta, este sí, vamos a ver otro. Y yo iba, pues ya tenía el compromiso, ajá, ¿y si hago esto? No, esto no, mejor no, esto andaba así y tal. Y iba para las librerías y seguía pensando, estaba en el cine viendo y seguía pensando todo el tiempo pensando. Y de repente, ping, bueno, se me prendió el bombillo y dije, oye, esto puede ser, esto yo no he visto nada de esto, o sea, no es una arena dramática muy socorrida. Y ciertamente fue lo que más les gustó, ellos me dijeron, oye, no tenemos nada como este cuento en nuestra plataforma. Qué bueno. Nos lo encanta. Además que España es líder en donación de órganos, aquí hay una cultura enorme de solidaridad, de que la gente firma protocolos cuando se muere, donar sus órganos. España lleva 30 años siendo líder en este ámbito y, por casualidad, no sé, el día que realizamos la entrevista, para esta, es el día mundial de la donación de órganos. No me digas. Pues sí. Ah, qué tal. Y que me digas esto, que es en Madrid, mira, aquí estás, palabra cierta, palabra cierta, exactamente. El periódico cuando está en la noticia. El periódico, mira, aquí está. Es maravilloso porque además pone sobre la mesa un tema muy complejo, pero si bien es cierto en mi familia, ahí tengo un familiar que le donó un riñón a otro y cuando empiezas a hurgar hay historias en común y se cierra ese círculo, Leonardo. Por eso quizás ha tenido, además, obviamente, toda la producción, lo visual de cómo se hace, pero que hayas creado y escrito esa dupla en un mismo personaje, eso me parece maravilloso. Claro. Bueno, pero es que también tiene una cosa, a ver, yo defino pálpito como una historia de amor en clave de thriller, ¿no? Porque también hay una cosa, de alguna manera, que a mí me parece súper poética, que es un hombre que se enamora dos veces del mismo corazón, porque te volviste a enamorar del corazón de tu mujer, pero ya está dentro de otra mujer. Pero también es la historia de lo que significa el submundo del tráfico de órganos y también es lo que, por ejemplo, que es creo que el axioma dramático más poderoso que tiene la serie, ¿el fin justifica a los medios realmente? ¿Serías capaz de asesinar a alguien, de convertirte en asesino para salvar al ser humano que más quieres? Entonces, de alguna manera esa es como la, ¿sabes?, la gran pregunta que flota sobre toda la historia. Y la gente lo ve y se pone en los zapatos del personaje, que supuestamente es el villano, y hay gente que dice, bueno, pero es que si me pasara lo mismo. Yo le decía a amigos míos, ajá, suponte que le pase eso a tu mujer, ¿tú qué haces? Y yo me lo preguntaba yo mismo. Entonces, cuando tú te das cuenta que la respuesta no es tan fácil, te das cuenta que tienes un cuento jugoso, ¿no? Y bueno, por supuesto, vino después los actores que son fabulosos, la realización, el director, Camilo Vega, y bueno, pasó lo que pasó con Pálpito, que ha sido una fiesta para mí, bueno, inesperada. Fiestas patronales. Fiestas patronales para mí y además, y para, yo se lo conversaba a alguien, uy, ¿sabes qué ha sido bonito? La alegría del país, de los venezolanos. O sea, la alegría de la gente, porque bueno, ¿sabes que tenemos la autoestima tan golpeada que cuando alguno de nosotros hace algo bueno, bueno, la alegría que teníamos con el hit número 3.000 de Miguel Cabrera. Exacto. Yulimar en el atletismo, en fin, cada pequeña alegría la hacemos nuestra porque la necesitamos, necesitamos nebulizarnos el ánimo, pues, ¿no? La Cachiterí se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid. Nuestros locales ofrecen una experiencia diferente, llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra. En Madrid, La Cachiterí. Bueno, y alegría también para Colombia, que eso es maravilloso también, ¿no? Que es una alegría que trasciende, se comparte, integra, y también, de una forma, ayuda también a quienes están haciendo vida en otros países, porque es decir, hey, sí se puede. Sí podemos hablarle a otros hermanos. O sea, dentro del mismo idioma español podemos trascender, podemos avanzar. Porque imagino que también en tu área debe ser muy fuerte el lenguaje, si sea el mismo español. Bueno, años tratando de cambiar todo el glosario venezolano a mexicano, entonces ahora me toca cambiarlo a colombiano, es tremendo. Tú sabes que en Colombia, bueno, en Colombia se siente que ganaron el Mundial de Fútbol, ¿no? Con pálpitos. Pero entonces, claro, la producción colombiana, entonces, me encantan los tuiteros venezolanos, pero la escritora es venezolana. Y yo agrego, y mi equipo de dialoguistas es venezolano, el protagonista es argentino, la mamá de la protagonista es cubana, el mariachi es mexicano, en fin. Yo lo que rescato es que es una producción latinoamericana, que creo que es donde tenemos que poner el énfasis, porque de alguna manera eso está demostrando, bueno, que sabemos contar historias que viajen por el mundo, ¿no? Y sí creo que fue bueno que pasara eso en Colombia, porque México ha tenido como mucho el monopolio de los últimos triunfos en términos de exitazos, pues, ¿no? Entonces, qué bueno que se movió el periscopio hacia otro lado. Y sabes qué, Goy, si Venezuela fuera la de antes, que Venezuela era un referente en términos de la industria audiovisual, allá estaban todas las grandes cadenas, estaba Fox, Sony, y allá estaba todo el mundo. Venezuela fuera uno de los grandes centros de producción de Netflix en Latinoamérica. Netflix tiene tres grandes centros de producción en Latinoamérica, México, Colombia y Argentina. Te aseguro que Venezuela fuera uno de esos, en nuestros tiempos de esplendor, con el know-how que hay allí, con los actores, con el equipo técnico, con los escritores que hay, con los directores, pero bueno, no pudo ser. No pudo ser, Leonardo, pero volviste a batearla de honrón cuando revelaste que Netflix te quería unos añitos más de exclusividad. O sea, nosotros, yo sentí que firmé el contrato contigo. Yo me sentí ahí y dije, qué crack, qué maravilla. Pero también qué complejo, porque si bien es cierto, Netflix está teniendo un momento fuerte de bajada en la suscripción, que hay una gran competencia ya en términos de streaming, de generación de contenidos, la competencia por estar, la economía de la información, que yo quiero que tú te quedes ahí pegado, que no te separes de la pantalla, ni de tu teléfono, ni de donde sea. ¿Cómo estás tú ahora cuando te piden ahora una segunda temporada después de un súper exitazo? Bueno, en principio estoy fajado ya escribiéndolo, porque esto se va a comenzar a grabar prontísimo y entonces estoy a toda máquina. Efectivamente, como bien dices, tuve la alegría, una de las alegrías por el triunfo de Pálpito es que Netflix me ofreciera un contrato de exclusividad por tres años, lo que te genera una estabilidad laboral, al menos por tres años, maravillosa. Además, en un sitio donde hay tanta libertad creativa, porque ahí me dicen, escribe lo que te dé la gana, te lo juro, nunca me habían dicho eso. Y eso es lo mejor que puede escuchar un escritor. Y bueno, sí, es que hay ahorita mucha competencia, sobre todo al mundo le ocurrió una pandemia, que no es poca cosa, y nos tocó confinarnos y la ficción terminó siendo un gran respiradero para todos los que estábamos tratando de ocultarnos de la realidad tan dura que estaba ocurriendo. Millones de seres humanos buscaron el gran lugar como para, de alguna manera, respirar mejor fue la ficción, fueron los streaming. Yo siempre he dicho que todo ser humano necesita una dosis diaria de ficción, para desenchufarte un rato de tu propia realidad, asomarte a otras realidades, a otros conflictos, a otro mundo. Mi gran compromiso es que la segunda temporada no defraude las expectativas y que sea tan buena o mejor que la primera, básicamente. Porque si le metiste caña, como dicen los españoles, a la primera, cambios de identidad, amor, celos, política, poder, o sea, te metiste fuertemente en esas capas de temas trascendentales que, imagínate, ¿te gustan los temas complejos? Bueno, porque además ahí habían temas metafísicos de alguna manera. Una mujer que no sabe si al hombre que está amando es ella o es el corazón que está adentro. El tema, efectivamente, del poder en Latinoamérica. O sea, tengo ahí un personaje que es Braulio Cárdenas, que es el retrato de un populista latinoamericano que además calza mucho con lo que está pasando ahorita en la vida política colombiana. Totalmente. Y eso lo han reseñado ya varios artículos en Colombia. Han hecho establecidos relaciones con la serie. Pero, o sea, ese personaje tiene unas cuantas gotas de Maduro, de Chávez, de Lula, de Bolsonaro, de Obrador, de Evo Morales, ¿no? Ahí tú sabes. Y un poco esa cosa de la perversa alianza que tiene muchas veces el poder con el crimen organizado. Pero, bueno, efectivamente, hay temas metafísicos, hay temas, por supuesto, el amor que sigue siendo el motor central del planeta. En fin, a mí me encanta. Sí, me parece que la condición humana es muy compleja. Somos entidades de energía inmensamente complejas, a veces contradictorias, inaprensibles. Y no hay mejor manera de intentar aprendernos que es ponernos en situaciones límites, que fue lo que quise hacer allí. ¿Tu vida ha estado en situaciones límites con el amor? No diría que límites, pero sí en situaciones intensísimas. Hay gente que me dice, ¿Tú no vas a contar tu vida? Y yo, shh, déjate eso ahí, déjate eso quieto. En algún momento, a lo mejor, terminó de escribir la novela literaria, que siempre me he reclamado a mí mismo, porque yo he escrito poesía, crónica, libros de entrevistas, literatura infantil, ensayos. Pero el género que me falta es la novela, hablando de literatura. Lo que pasa es que la novela demanda muchísimo tiempo. Entonces, claro, en Netflix me dijeron, tu cerebro no pertenece por los próximos tres años. Imagínate toda esa frase. ¡Qué fuerte! Sí, pero bueno, a lo mejor algún día la cuento. Bueno, Leonardo es pionero en hablar de amor tóxico, porque ya lo tienes, porque ahora esa palabra se ha vuelto como muy normal. Sí, pero cuando yo, oye, qué bueno que lo dices, cuando yo publiqué ese libro, El amor tóxico, no era una, ahorita está absolutamente... Totalmente, no seas tóxica, tóxico, tóxico, pero recuerdo que me lo firmaste y todo hace ya unos cuantos años. Unos cuantos años. Y el término no era usual para nada, para nada. Y ahorita es así como moneda de uso corriente. ¿Tú has tenido amores tóxicos? Sí, claro. Bueno, escribí un libro de poesía que se llama El amor tóxico en honor a uno que fue, o sea, como un fraco de cianuro. Sí, claro, como no. Más de uno, más de uno. Y encontraste el amor. Un amor que yo también encontré en cierta forma cuando vi a María Cacemprún en Piaf. Dije, o sea, la amo. Y eso que, de verdad, esto es un programa muy personal, es hoy. Yo no soy muy fan de los musicales. Yo tampoco. De verdad. Bueno. Y me tocó escribir uno. Bueno, dije, bueno, me invitaron, estupendo, voy. Y eso que Madrid es capital, también europea, con Londres, musicales, pero, de verdad, dedico más tiempo a otras actividades más que los musicales. Y cuando vi a María Cacemprún dije, ¿qué? Pero es un monstruo en el escenario. Y además te tocó escribir también. Me tocó escribir ese musical. Sí, Piaf. Pero lo que ella hace ahí es una cosa del otro mundo. Y lo que hace contigo, ¿cómo es? Bueno, mira, sí. A ver, yo tenía una vida emocional intensa, borrascosa. O sea, cuando tú me dices, encontraste el amor, yo creo que uno encuentra el amor varias veces en su vida. No es que las historias anteriores no encontre el amor. Lo que pasa es que lo encuentras y a lo mejor no supiste lidiar con ese amor, o ese amor tenía goteras, fisuras, óxido, o era de una naturaleza que en rigor era como para estar dentro de ti solo pasajeramente. Igualito, yo siento que hay dos palabras que usamos mucho, que las metimos en el diccionario forzadamente, que son nunca y siempre. Pero esas dos palabras escapan a la certidumbre humana, porque tú jamás puedes decir, esto es un amor para siempre. No lo sabes. Ahorita estoy feliz, estoy pleno, me casé, y estamos maravillosamente. O como dices, nunca, jamás en la vida haré esto. No lo sabes. Pero bueno, nos gusta. Siempre ejercemos pequeñas utopías. Ambicionamos vivir el amor más grande posible. Por eso es que las telenovelas tienen tanto éxito, porque la gente en el fondo proyecta, porque siempre son historias amoroperáticas, tremebundas, rocambolescas, apasionadas. Y entonces la gente dice, oye, eso quiero en mi vida, esa plenitud y tal. Yo ahorita estoy absolutamente feliz donde estoy. Tenemos ya 12 años juntos. Wow. Que no es poca cosa. 12 años. Y es que además, Leonardo, si lo vemos, vamos a ser muy fríos, como desde afuera. Tú, Leonardo Padrón, viendo como un lector de un periódico, un espectador, esa pareja de María Cacemprún con Leonardo, que ha sido también muy tocada por los medios, ya sea por la diferencia de edad o porque trabajan en el mismo medio siempre, como un personaje público, tiene que, como dicen, bueno, tienes que esperar que tu relación se haga pública y que la gente pueda opinar y todo eso. ¿Cómo lo vivieron al principio y cómo lo viven ahora? María Cacemprún fue la que tuvo que lidiar más con el asunto y ella fue muy inteligente y muy lúcida. O sea, básicamente, de verdad nos resbalaba lo que decía la gente porque estábamos gozándonos la relación nosotros, ¿no? ¿Y qué te importa lo que pueda cuestionar una que otra persona? Porque, bueno, a la gente también le encanta eso, el cotilleo, la comidilla, toda la especulación a propósito de la vida personal de las figuras públicas, ¿no? Fíjate que yo... Yo ahorita escribí una historia, si nos dejan, que es un remake de Señor Isabel, que es una historia de una mujer mayor que se enamora de un tipo más joven. Y esa fue una historia del año 93, la original. Eso que pareciera que es un tema superado por el siglo XXI y su modernidad, mentira, sigue siendo un tema absolutamente vigente porque los prejuicios siguen abundando en la sociedad, ¿no? Pero, ¿tú sabes qué sería absolutamente torpe de parte de uno como ser humano? Hacerle caso a los prejuicios y decirle, pase adelante, siéntense, vengan, inquiétenme la vida, pertúrbenmela, para nada. En la medida en que nosotros satisfacemos las necesidades mutuas, no nos interesa que diga tu cédula de identidad ni la mía. Para mí ha sido extraordinario. ¿Alguna vez te has deprimido? ¿Has pasado por un momento fuerte en tu salud mental, en tu estabilidad? Yo soy un optimista crónico, incluso en los momentos más duros del tema Venezuela, donde la gente decía voto, te irrita y no juego más, yo seguía con el optimismo ahí en alza, ¿no? Un optimismo lleno de bombas lacrimógenas, balas, en fin. Pero soy un optimista crónico, por supuesto he tenido muchísimos eventos personales fuertes, pues, que me han estremecido y de ahí viene, y de ahí, de alguna manera ha nacido la poesía. La poesía nace más del dolor que de la alegría. Jorge Luis Borges decía que no hay mejor escritor que el dolor, ¿no? La alegría es un signo de admiración, y tú con un signo de admiración no te puedes sentar a reflexionar, hacerte las grandes preguntas de la vida, estás en estado de exaltación. Pero la depresión, que es una, es un tema, la depresión como enfermedad, nunca, nunca ha caído en depresiones crónicas, ¿no? De esas que, que ameritan tratamiento psiquiátrico, ameritan medicación, y sé que es un tema cada vez más presente en la sociedad. ¿Dónde y cómo escribes? Yo escribo en mi casa. Cuando todo el mundo estaba confinándose por la pandemia, decían, yo tengo años confinados. Vengan para contarles cómo es la cosa. Escribo en las mañanas, a despecho de la leyenda de que los escritores somos animales nocturnos. Yo escribo en las mañanas con el cerebro absolutamente limpio. No busco estados alterados para escribir, para nada. Soy muy, muy de costumbres. Yo suelo decir que yo escribo de día y vivo de noche. Ese es mi, mi mandamiento de, de vida. Leonardo, ¿cómo era un día de familia, no sé, a los ocho años en tu infancia? Tú sabes que yo tuve una infancia muy particular porque éramos en lo que llaman el núcleo familiar cerrado de la casa, éramos mi mamá y yo. O sea, eso es hijo único. Y mi mamá era madre soltera. Tenía un familión pero que no estaba en Caracas sino en el oriente del país. Yo siento que eso de alguna manera abonó el camino para lo que yo terminé siendo. Conseguí un aliado tremendo que fue la imaginación porque tenía a mi lado ese, ese, ese compañero que mucha gente le tiene miedo que es la soledad. Era un niño solitario. Pero no era un niño solitario que andaba pateando latas así con la cabeza agacha, por las calles. Tenía muchos amigos en la calle y me las pasaba jugando en la calle. Pero en la calle era un chavo solitario. Cuando estás así viajas hacia adentro y empiezas a fabular y empiezas a crear tus interlocutores y básicamente empecé a descubrir el lenguaje de la ficción. Yo creo que ahí hubo un gran entrenamiento. me entrenó para cultivar la imaginación gozarme la soledad. La gente tiene mucho miedo a la soledad. Está estigmatizada y creo que eso lo dice Elisa Lerner que es una gran escritora venezolana que el mejor escritorio de un escritor es la soledad. Pero fue una infancia deliciosa. Yo vivía en el paraíso en Caracas. Me gradué en el liceo Caracas. Pertenezco a los gloriosos leones del Caracas. En fin. ¿Y cómo fue esa relación con tu madre, Leonardo? Que al inicio de la entrevista me comentaste que lamentablemente no pudiste despedirte de ella. Sí. Esa es una factura más grande que yo le tengo a Nicolás Maduro. Bueno, una relación tremenda. Un hijo único tiene que estar muy despierto porque las madres suenan ser muy posesivas. Eso fue agobiarte, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo le tengo muchísimo que agradecer a ella porque además ella trabajaba también. Entonces trabajaba y era ama de casa y tal, y yo la veía lidiando. Yo, mi mamá me inspiré para hacer cualquier cantidad de personajes en la televisión. Yo cuando escribí El País de las Mujeres en el fondo fue un homenaje a los grandes arquetipos femeninos venezolanos y ahí había uno que era ella, pues, ¿no? Porque, bueno, las guerreras, pues esas mujeres, o sea, Venezuela está llena de madres solteras como buena parte de Latinoamérica. Y a mí me pareció siempre heroico lo que hizo, una hazaña, ¿no? Mi mamá fue mi epicentro de todo lo que pasó en mí. Y tus hijos, porque te desvives por tus hijos. Hablas de ellos en las redes sociales, los morochos están presentes siempre en la vida de Leonardo. como papá, ¿cómo te sientes en estos años que ya, bueno, si ven la fotografía ya son unos muchachos grandes, unos peludos grandes. Ya tienen 20 años. Bueno, porque además fueron unos hijos que costó para que nacieran, pues, ¿no? Y cuando nacieron fueron una gran felicidad y fueron morochos, hombres y mujeres, varón y hembras, que es una maravilla. Ya eso era una cosa como muy especial. Bueno, imagínate, los hijos te ayudan a descubrir la otra dimensión del amor que uno no se imagina que existe. Esa es una dimensión descomunal, donde, es decir, incondicional de una magnitud sobrehumana. Es una cosa tremenda. A mí me conmueve mucho a ellos, me duele mucho no vivir cerca de ellos. Y bueno, cada vez que los veo, para mí es, imagínate tú, fiesta. Entonces, los consiento horriblemente porque me he perdido cosas, he perdido muchas cosas con ellos, ¿no? Y ellos tienen dos condiciones que a mí me parecen sensacionales. Primero, que tienen un gran corazón y segundo, tienen mucho sentido del humor, que me parece maravilloso porque a mí me encanta el humor, porque el humor me parece un antídoto extraordinario para mil asuntos de la vida cotidiana y de las adversidades. Le quita solemnidad a las cosas, le otorga ironía, le otorga inteligencia a la fragua con el mundo. Entonces, que tengan bondad y humor, me parece ya dos herramientas extraordinarias para lo que el resto de su vida. Es Goy fue presentado por Tiendas Beco, moda que inspira, la cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Gracias por ver este episodio de Es Goy. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias. Gracias.